La Corte Suprema propinó otro revés a las políticas del presidente Joe Biden, en este caso sobre las deportaciones selectivas. La decisión bloquea la intención de la Casa Blanca de priorizar la deportación de personas que representen un riesgo mayor de seguridad pública. El caso surgió a raíz de una demanda interpuesta por los gobiernos republicanos de Texas y Louisiana. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, expresó en Twitter su júbilo por la decisión. Texas propina a Biden tantas derrotas importantes. Primero Biden dice a DHS que no debe detener a criminales ilegales. La Corte lo rechaza. Biden apela. Pierde. Biden va a la Corte Suprema. Justo ahora pierde de nuevo. Los federales deben detener a los ilegales. Seguiré luchando ante los tribunales para que hagan su trabajo. Al otro lado del mismo tema, la abogada Marta Arias considera perjudicial la sentencia del máximo tribunal adoptada por votación 5 a 4. Esto pone en riesgo a todas las personas que estén indocumentadas en los Estados Unidos, sin importar cuándo hayan entrado, si entraron recientemente o entraron mucho tiempo atrás. Las normas sugeridas por Biden y anuladas por la Corte buscaban proteger a inmigrantes indocumentados y que habían ingresado a Estados Unidos antes de 2017. La abogada Marta Arias considera que todo está en manos de la discreción de la agencia ICE. El director de ICE es escogido por el mismo administración. José Pernalete, Voz de América, Miami.